En el género de Chimaycha, marcan la diferencia, los hermanos Tudelano, sí señor. En el género de Chimaycha, marcan la diferencia, los hermanos Tudelano, sí señor. En el género de Chimaycha, marcan la diferencia, los hermanos Tudelano, sí señor. ¡Baila, baila, goza, goza! Isabel Calderón, mi esposo Cipriano, sentida por San Antonio de Paras. ¡Ara! 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 Así con gusto Pablo Ayala Ligán, una pasada más, siempre los hermanos Tudelano, sí señor. Así, así, felicitamos hoy losanos y hermanas Florenta. ¡No vamos a Chacabamba! Y que bien bailas, Valeriano Trabuana y la esposa Guilherme Vargas, Purito Autilla. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, sí! Alfredo Parado y esposa Marlene y amigo, por Totos Pampa. Y que bien goza, César Tolerano López y esposa. ¡Dale con ganas, con ganas! ¡Ara! 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 Gracias por ver el video